Vázquez Miquilena y Guárter Inversiones presentan El programa que indiscutiblemente tiene el primer lugar de sintonía en Falcón, Venezuela y el mundo Al galope 660 con el más complejo staff de narradores y comentaristas Liderado en la nueva era del hipismo moderno por la voz inconfundible del jinete del aire Gustavo Rabel Dos vueltas listos y largaron La partida es mala para Iron Traffic El Jockey Rosillo prefiere que dejarlo tranquilo en el último lugar Cuando va a Loki Mega con su velocidad característica Con esta cuerpo y medio sobre Son Magi que temprano viene a perseguirlo Tercero avanza por dentro Kibus En el cuarto viene Viali, en el quinto se mueve otro rojo En el sexto viene avanzando Por el lado central de la pista el caballo y el platino Enseguida Loki Wonder, luego la Iguamix Colombina Detrás de ellos avanza en un segundo pelotón el uno Trompo Detrás de Trompo viene corriendo por fuera Loki Minster Con el caballo imputable y Iron Traffic Quedó a 30 cuerpos en el último lugar El parcial tiene que ser cómodo en los primeros 400 metros 25 segundos y dos quintos y está el caballo Loki Mega en la punta Cuando van girando la primera curva La primera vuelta con el caballo Loki Mega en la punta Con Valiente parado en su cabalgadura Y Son Magi lo acompaña tranquilo por toro por quinta línea Cuando ya entran en la recta decisiva de la primera vuelta En el clásico internacional Fuerzas Armadas sigue en la punta Loki Mega galopando tranquilo en el primer lugar Son Magi también sostenido Va segundo a tres cuerpos Tercero viene Loki Wonder Cuarto y el platino Quinto corre Otro rojo Sexta Miss Colombina Y séptima Corre Viali Pasando frente a las tribunas El público aplaude al puntero Loki Mega con Valiente en 75-3 Para 1200 metros Cuando se decide a girar la primera curva de la segunda vuelta Con Loki Mega en el primer lugar El caballo Son Magi va por séptima línea Un poco abierto persiguiéndolo en el segundo A cinco cuerpos En el tercero corre otro rojo En el cuarto viene por fuera avanzando Y el platino en el quinto se lanza Viali En el sexto corre Miss Colombina Y en el séptimo mejora por el centro Loki Wonder Enseguida Loki Minster Después avanza Trompo con Kibus Enseguida viene avanzando imputable Y sigue Iron Traffic Muy lejos en el último lugar Entran ya en la recta de enfrente Ya de la segunda vuelta En el clásico internacional Fuerzas Armadas Y Son Magi decide avanzar con fuerza Con José Martín Toro Este caballo le responde a Torito Y está haciéndose el nuevo líder En el clásico internacional Fuerzas Armadas El 93 Será difícil derrotar a Son Magi Loki Mega queda segundo Tercero anda otro rojo Y Miss Colombina cuarta En el quinto viene avanzando Loki Minster Y para el sexto mejora el caballo Viali Están a 800 metros para el final Y ya es tiempo suficiente Para que me permita asegurar el triunfo de Son Magi 128.4 para 2000 metros Y van girando Ya la última curva del clásico internacional Fuerzas Armadas del 93 Con Son Magi solo Pagará 107 a ganador 82 el placer Entran en la recta decisiva Del clásico internacional Fuerzas Armadas Y Son Magi Se despide por completo De sus enemigos Toro no usó la fusta En ningún momento Otro rojo para el segundo Más de 15 cuerpos de ventaja Ganó Son Magi Segundo Loki Minster Tercero otro rojo Cuarta Miss Colombina Quinto el 6 Loki Wander Sexto imputable Séptimo Iron Traffic Octavo trompo Noveno el caballo El platino Décimo Loki Mega Penúltimo Kibus Y Viali Llega brincandito En el último lugar ¡Gracias! ¡Gracias!